Buen provecho, disculpen, es que me faltó el que me lava los platos en la cocina, pero todo bien, que les aproveche cualquier cosita a la orden. Excelente. Sorriso, sorriso, ven acá, un momentito. Mira, a ver si me haces el favor y no te es mucha molestia. Y me traes el trago que te pedí hace hora y media, si eres tan amable. Perdona, de verdad, enseguida te lo traigo a Mebre, y lo que pasa es que tú sabes que con los constantes cambios en las órdenes ejecutivas, pues suben la capacidad en los restaurantes, los bajan, la gente no quiere trabajar porque están cambiando de empleo todo el tiempo, así que, bueno, está brutal, pero nada, por lo menos estamos al 30%. Oye, tú sabes que al principio de la pandemia, pero bien al principio, yo creía que eso del límite del 30% de los restaurantes era el límite de lo que uno podía beber. Y yo decía, pero espérate, yo me doy seis palos dobles y seis cervezas, ¿cómo uno se bebe el 30% de eso? Dijo, después cuando pusieron el 50% era más fácil porque esa es la misma mitad, es el mismo medio, tan pronto estoy medio humado, dejaba de beber. De verdad que hasta aquí llegué yo, no puedo, este es mi límite hermano, estoy harto. Diablo, espérate hermano, no, no, tú llegaste a tu límite y te pasaste, brother, con ese tufo, diablo hermano, tú tienes que haber llegado al 110% mínimo de alcohol en tu cuerpo. Señor mío, señor, no me sirva nada, ya me di un palo verde. Te va a entender que tienen que tomarse la temperatura, lavarse las manos, párate allí ahora. A mí no me grises. Párate allí, me bajas la voz y te me tranquilizas. ¿Está bien? Me guardé allí. Gracias, no ves que hay gente comiendo. Disculpen muchachos, buen provecho. No, estos son amigos, estos son los bailarines del programa de Ritmos, ¿tú no los has visto? Sí, con más razones. Sí, este es Meneíto y Caderita, ¿tú los has visto? No te creo. No, está bien, son amigos, son buenas, está bien. Fíjate, la caderita tiene las caderitas grandes. Ya, 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 mira, déjame tomarte la temperatura, dame un momento. Espérate que esto se volvió a dañar, es que esto se daña y se tranca de vez en cuando, ¿está bien? Ok, ahora sí. Ahora, temperatura normal, vamos aquí. Ahora puedes pasar. Gracias. Viste, para que tú veas que tengo algo normal. Listo, dame un palo triple ahora, ahora o se va a formar aquí mismo. ¿Perdón? Espérate, espérate, brother. Oiga, don Pepe, a usted como que se le fue la mano en el alcohol, está medio agresivito, ¿verdad? Digo, cógelo con calma, brother. Tú sabes, si no sabes beber, si te vas a poner así, no te pongas a beber, deja de beber. ¿Te vas a poner tú con Aurora ahora que me quiere prohibir la bebida? ¿Por algo será? Ah, ¿tú también te vas a poner de parte de mi mujer? Por supuesto. ¿Pero por qué? Porque ella es mujer. Pero es que tú no sabes qué fue lo que ella me dijo. De seguro lo que ella diga es más inteligente que cualquier cosa que ustedes dos puedan decir por ser mujer. Espérate, ¿y cómo tú lo sabes? Porque ella es mujer y ustedes son hombres. Oye, pero ni por curiosidad le vas a preguntar al hombre qué es lo que él tiene que decir. Realmente no, porque yo estoy segura que es un embuste. Espera, 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 no, 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 espera, espera. ¿Y cómo tú sabes que es un embuste lo que yo voy a decir? Porque todos los hombres son unos embusteros. ¡Mírala! ¡Mírala! Vamos a parar ahí porque este es el cuento de Nunca Acabar. Ok, por favor, aunque sea un embuste como dice esta, ¿No puedes decir cuál es la tragedia que te obligó a refugiarte en el alcohol? Gracias, Paco, por ser un ser tan razonable. Adelante. Ok. Dale, dale, Riso, cuenta, dale. Te hablo, tú estás bien mal y estás bien perdido porque eres tú el que estás haciendo el cuento, brother. ¿Yo? Pero qué bueno. Ay, bendito sea Dios mío. ¿Tú estabas contando? ¿Un cuento? Sí, que estabas atollado porque tu mujer no te deja beberte. Eso mismo me acaba de pasar, el fin de semana. ¿Y cómo tú te enteraste? Ya, Dios mío, señor. Síguelo, síguelo, a ver si podemos llegar a la del punto. Nada, chica, que tú hija, esto que Aurora le ha dado de nuevo con la pejiguera esa que dice que yo estoy bebiendo sin control. ¿Y no es verdad? No, no tanto, ¿ok? Ustedes no saben lo mucho que yo he modificado mi conducta alcohólica durante este tiempo, es más, te voy a decir más, durante esta pandemia, más de un año, yo no me he dado un solo palo frente a mi esposa. ¡Guau! O sea, que ahora tú bebes a escondidas, tú sabes que eso es cosa de alcohólico. No, no, no exactamente, ok, déjame explicarte, yo me doy un palo por la mañana cuando ella se mete al baño, y por la tarde cuando ella se va a bañar, que se toma como 20 minutos, pues sale del baño, empieza a sacar todos los potingues y a restregarse la cara, ahí me doy dos palos. Y cuando voy al trono, que lo anuncio, digo, voy al baño, pues ahí tengo una canequita de whisky metida en el tanque del toque, y abro el tanque, saco la canequita, y me doy un whiskycito, ¿verdad? Mientras estoy haciendo lo mejor. ¿Y qué es lo que pasa? Que ella no tiene nariz, porque ella no huele la pesta a whisky. Tú sabes qué, hablando de eso, he pasado unos sustos, unas clases de sustos, los otros días se levantó a medianoche, y me dijo, me levantó, Pepe, a ti no te huele alcohol, tú estuviste bebiendo. Y yo dije, no, pero si tú sabes que ya ni veo, eso es el aire, tú ves que el aire acondicionado, que no está enfriando, es que está botando el gas. Tú estás mal, es que tú estás mal, tienes que aprender de los profesionales, mira, ¿tú sabes qué yo hago cuando yo quiero cogerme un break de lunes? Llevo el carro al car wash. ¿Al car wash? Y empiezan esos chorros de jabón y agua a caer, y tapan el mundo y la vista allá afuera, y tapan el sonido, desaparece el mundo exterior, y es mi spa personal. Y lo paso de maravilla, es más, a veces, para estirar el bolo, cojo y doy la vuelta y lavo el carro dos o tres veces. Y llego a casa, mira, tranquilito, chiring, y el carro, chikling, aniquilado. Fíjate, tú eres la clase de hombre que a mí no me gusta. ¿Por qué si yo soy maduro, interesante, por eso? No, porque eres un tusa. Un tusa también. Y hablando de tusa, ¿tú podrías continuar, verdad, con el cuento de lo considerado que tú eres, de beber escondidas de tu esposa? Es verdad, claro, lo que pasó fue este domingo, que a Aurora le da esta clase de migraña, que le da a alguna mujer que tenía esta pelota de dolor de cabeza, que ella no podía hacer absolutamente nada, y se quedó en la casa todo el día. Yo la estuve atendiendo todo el día y toda la noche, para que tú veas, la clase de marido que yo soy. Para que tú veas como yo soy. Y no me di ni un solo palo en todo el domingo. Seco estuve el domingo. Pues el lunes por la mañana me levanto y como había pasado una sequía del día anterior, cogí una botellita de whisky y le eché un poquito de whisky a jugo de manzana, que me estaba preparando para el desayuno, y al café le eché otro chorrito de whisky, ¿verdad? Diablo. Y me puse a preparar. ¿Y a los huevos no? A los huevos no, ¿por qué? Lo que faltaba. Es que saben dulce, ¿ves? Y a mí los huevos me gustan sábados. Entonces, ahí sigo preparando precisamente el revortillito, y aburrón a mi mujer, por equivocación, cogió un buchito de mi Irish coffee. Ya, no te echaba. Por ahí empezó a botar sapo y culebra, que yo soy un alcohólico sin control, que estoy bebiendo en el desayuno. Y yo, ¡ah, cojó! ¿Y qué tú hiciste? Empecé a pelear. Es una gallina. Así mismo yo le escuché. Ya habla lengua. Sí, sí, sí. ¿Y qué tú hiciste? Yo no hice nada. Yo me quedé calladito. Yo me quedé calladito, bebiendo mi juguito de manzana, que estaba más bautizado que el café. Tranquilito Y así que Peleando por ahí para arriba Y cuando terminó Yo le dije Mi amantísima esposa Aurora Tú me estás calumniando Durante este año De la pandemia Yo Yo no he violado Ninguno de los 10 mandamientos Del hombre casado Y fue difícil Porque te voy a decir una cosa Unos vecinos se mudaron nuevos En la casa de al lado Que la esposa está como cemento armado Y ni ese mandamiento El mandamiento que dice No ligaréis A la esposa de tu vecino Por más rica que estéis Yo no lo violé Y de hecho Incluí un mandamiento nuevo que dice No beberéis Del fruto de la vid Frente a tu media grosellez ¿Entiendes? Que es mi esposa ¿Entiendes? Y ahí mismo Me arrodillé En el piso Y le dije Yo no me he dado un palo Frente a ti Durante toda esta pandemia ¿Qué más tú quieres de mí? ¡Mi sangre! Bueno En tu caso particular Debiste decir ¿Qué quieres? Mi alcohol Porque es lo que te corre Por la pena A ti ¿Tú sabes que eso fue lo que ella me dijo? Y ahí mismo me pidió el divorcio Cogió una maleta Llenó la maleta Y se fue para casa De su madre Mi suegra Que me odia más que ella todavía Diablo Hermano mío Te voy a dar un consejo Para eso vine hermanito Si quieres lo sigue Si no no Pero por favor Para eso estoy aquí Divórciate lo más rápido posible Que va y se arrepiente Diablo Vá ¿Cómo, mano? Bueno, mano Tengo un matrimonio de 30 años Chicos Esto no es vacilón Esto es en serio Es que fíjate Hay gente que tiene suerte Para unas cosas Y para otras no Yo, por ejemplo No tuve No tuve suerte A la hora de escoger mi mujer Pero mi suegro Si, son buena gente Hicimos click Enseguida que nos conocimos A ti te pasa al revés Fíjate Mi suegro Yo lo conocí El día que fui a pedir A mi mujer en matrimonio Y ese día Llegué a la casa Lo vi Y lo miré de frente Y dije Diablo Usted tiene como los ojos Bien separados Y era que estaba sin camisa Era en las tetillas Porque es grande como el diablo Es enorme Era baloncelista 6'5 Como mi del condenado Y llegó aquel hombre Y me mira así Para abajo Y le dice A Luli Oye nena Y donde tu sacaste No había hombres completos Y yo le dije Pero tampoco Así suegro De Moonbreak Que las pulgadas Que me faltan de alto Me sobran del agua Y de alto Y viene y le dice A la mujer Escuche nena Este yerno Que tenemos Además de dañarropa Es embustero No, no La suegra Es peor La suegra Es una títera Me tocó Llevarla A vacunar Para lo del COVID Y eso Llegamos Al coliseito Y le dije A la enfermera Me la cuida bien Por favor Esta es mi suegurita santa Yo voy a hacer Unas gestiones Se la encargo Usted le pone La vacuna del COVID Me la desparasita Y le pone La vacuna La vacuna De la rabia También Y como es una títera Me dice Ven acá Ven acá Tú sabes Que eso te va a costar ¿Verdad? Te va a costar Un cipac de cerveza Porque le encanta Beber Bebe más que yo Esa mujer Y además Te va a costar Un hueso nuevo Y un collar Antipulgado Bueno ¿Y para qué tú No te casaste Con la May de ella? Fíjate Lo he pensado Me lo he planteado De verdad Yo me he planteado Que Que hubiera sido De mi vida Si Esas dos mujeres Hubieran cambiado De papel Si mi suegra Hubiera sido La hija Y la hija De mi suegra Pero no No hubiera funcionado Igual No Bueno ¿Por qué? Bueno Número uno Porque Luli Terminaría siendo Mi suegra Y eso Hubiera sido Insoportable Y además No tendría suegro Porque hubiera salido Corriendo Hace rato Y además Que Hubiéramos peleado Por el alcohol De todas maneras Pero no Porque yo Bebiera mucho Sino porque Teníamos que competir A ver cuál De los dos Bebía más Hace rato Hace rato Hace rato Hace rato Hace rato